Hola. Bienvenidos a nuestro canal donde les presentamos los mejores lanzamientos en Amazon que seguramente les resultarán interesantes. Antes de comenzar con esta nueva reseña en vídeo, por favor denle me gusta, suscríbanse y activen las notificaciones. Realmente lo apreciaré. ¿Están cansados de las mismas aburridas rutinas de ejercicios? Bueno, tenemos algo emocionante para ustedes hoy. Les presentamos la bicicleta de ejercicio plegable Stealth Cycle, la combinación definitiva de fitness y juegos que convertirá su entrenamiento en una aventura divertida. En este vídeo, echaremos un vistazo más de cerca a las características, especificaciones y beneficios de esta bicicleta de ejercicio plegable. Así que vamos a sumergirnos. La bicicleta de ejercicio plegable Stealth Cycle no es una bicicleta de ejercicio común. Es un cambio de juego. Con esta innovadora bicicleta, puedes jugar juegos en tu teléfono mientras pedaleas, haciendo que tu entrenamiento sea más interesante y entretenido. Imagina explorar mundos virtuales, competir contra oponentes y desbloquear logros, todo mientras haces ejercicio de cuerpo completo. Es como entrar en una nueva dimensión de fitness. Pero eso no es todo. Los manillares de la bicicleta de ejercicio plegable Stealth Cycle actúan como un controlador de juego, permitiéndote controlar el juego mientras tonificas tus brazos, pecho y hombros. Te sorprenderá cómo esta bicicleta combina los beneficios de los juegos y el fitness en una experiencia perfecta. Díadlos a esos largos y monótonos entrenamientos y saluda una emocionante aventura cada vez que te subas al Stealth Cycle. Para mejorar tu experiencia de juego, la bicicleta viene con una aplicación gratuita, Stealth Fitness App, que se conecta a tu teléfono a través de Bluetooth. Esta aplicación ofrece una amplia gama de juegos y desafíos, diseñados para mantenerte motivado y comprometido. Ya seas un principiante o un entusiasta del fitness avanzado, hay algo para todos. Y con niveles de resistencia ajustables, puedes personalizar la intensidad de tu entrenamiento para que coincida con tu nivel de fitness. La comodidad es clave cuando se trata de equipos de ejercicio, y la bicicleta de ejercicio plegable Stealth Cycle cumple. Cuenta con un cojín de asiento con infusión de gel que proporciona máxima comodidad, incluso durante largas sesiones de entrenamiento. Ya no más traseros adoloridos o molestias mientras pedaleas hacia tu fitness. Además, la bicicleta está diseñada para ser compacta y fácil de almacenar, lo que la hace perfecta para espacios pequeños. El montaje es muy sencillo, así que puedes comenzar tu viaje fitness de inmediato. La bicicleta de ejercicio plegable Stealth Cycle te la trae Stealth Fitness, una marca confiable en la industria del fitness. Con su robusta construcción de metal y una recomendación máxima de peso de 300 libras, puedes confiar en la durabilidad y estabilidad de la bicicleta. El elegante diseño negro y amarillo agrega un toque de estilo a tu gimnasio en casa o a cualquier otro espacio que elijas para instalarla. Entonces, si estás listo para llevar tus entrenamientos al siguiente nivel y convertirlos en una divertida aventura, el Stealth Cycle es la elección perfecta para ti. Di adiós a los aburridos entrenamientos y saluda una nueva forma de mantenerte en forma y entretenido. No te pierdas esta increíble combinación de fitness y juegos. Obtén la tuya hoy mismo y comienza tu viaje fitness con fuerza. Prepárate para pedalear, jugar y conquistar nuevos objetivos de fitness como nunca antes. Ordena ahora y experimenta la emoción de la bicicleta de ejercicio plegable Stealth Cycle por ti mismo.